Diario de Interés a Maná, Las Terrenas, subdirectora del Distrito Educativo 1407 entrega al senador Catherine solicitud para gestionar, puente peatonal, en el cruce Boulevard, La Granja. La subdirectora del Distrito Educativo 1407, del municipio Las Terrenas, Jessica Fernández, deposita una petición al senador Pedro Catherine para solicitarle su intervención en gestionar la construcción de un, puente peatonal, en la intersección de la autopista El Boulevard, entrada del sector La Granja. Cabe destacar que dicho sector alberga tres centros educativos, los cuales reciben estudiantes de todos los sectores que conforman nuestro hermoso municipio de Las Terrenas, la matrícula estudiantil de dichos centros es de 1.319, el 60% de estos estudiantes tienen que cruzar la autopista para entrar al sector y dirigirse al centro que corresponde, por lo que se exponen al tener que enfrentar conductores temerarios y agresivos, que en la mayoría de los casos no respetan el semáforo. De su lado, el senador, se comprometió a hacer las gestiones pertinentes vía la dirección de la DIGSTT, órgano de regulación y seguridad vial. Fin de la nota. Gracias por visitar este canal, Diario de Interés Amaná. Recuerda suscribirte para recibir información de interés local.